Empleados del Centro UAS en Náhuatl protestaron de manera intensa, están reclamando la demanda de 40% de aumento salarial. La delegada de la Asociación de Empleados de la UAS Centro en Náhuatl, Yesenia Goris, denunció además que la dirección del centro, encabezada por Margarita Reyes, pretende traer más de 30 empleados contratados, violando el derecho a los empleados que tienen años trabajando en ese lugar. Han traído unos colaboradores a trabajar aquí, a puestos que no fueron tomados en cuenta ninguno de los empleados que han adquirido derechos para ir a esas áreas. Y mientras eso no se solucione, vamos a seguir el paro aquí en el Centro Náhuatl, continuaremos el paro de labores para exigir respeto a la carrera administrativa y que se respeten nuestros derechos. Según nuestro corresponsal Rafael Salazar, la delegada de ASODEMO expresó que seguirán la lucha ya que exigen respecto a la carrera administrativa y a los derechos de los trabajadores de la academia estatal.